Así vivieron este primero de mayo los gran meses, desde casa como ha sido la convocatoria esta vez, pero con el mismo entusiasmo de cada año. Como en toda Cuba, a las 8 de la mañana se entonaron las notas del himno nacional en esta tierra donde surgiera la sublime marcha guerrera. Luego se profesaron los merecidos aplausos a los héroes de batas blancas y a todos los trabajadores que mantienen la vitalidad de servicios y enfrentan dentro y fuera de la isla la COVID-19. Estamos con el mismo ímpetu, con el mismo sentimiento revolucionario desde nuestras casas, unidos, como dice la frase, unidos triunfaremos. Creo que eso es lo más importante en este primero de mayo, seguirle dando cumplimiento a todas las medidas, cumplir desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestros hogares, todo lo que hay que hacer para combatir la enfermedad. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos hoy en nuestros balcones, en nuestras casas, levantados de temprano, como si fuera el mismo primero desfile, el desfile del primero de mayo que todos los años realizamos. Otras iniciativas afloraron en esta porción del oriente cubano, en el que una vez más las escenas de colorido entusiasmo, cubanía y respaldo al proyecto social de la nación, sazonaron la primera jornada de mayo en los llanos del Cauto, las costas del Huacanayabo y las lomas de la Sierra Maestra. Daréle a Díaz Borrero, en directo.